Buenos días y bienvenidos a otro vídeo más de su canal Orquídeas Historia de Fregadero. Yo soy Nilza y vivo en la isla de Puerto Rico. Estamos ubicados entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico. Y estoy aquí preparándome para mi faena diaria, bueno, no diaria, pero depende de cómo hayan estado las cosas, de atender mi jardín. Según caminaba para acá, pensaba que iba a ponerme a echar agua, pero está cayendo un poquito de agua, así que... voy a esperar a ver si de venga acá y mientras tanto voy a recoger estas pencas de palma. Las tiro aquí porque es mi esposo el que se encarga luego de sacarla y de romperla en pedacitos para poder meterla en bolsa que se lo lleve a la basura. Pero creo que con esta que está bien seca... ¡Uy, qué enorme! Voy a aprovechar para cortar y hacer sus tracos. Ahí se puede ver en una morcetita están saliendo los duendes blancos y sí, está cayendo agüita, así que... creo que el proyecto va a tener que... que esperar otro momento o ser por de pronto cancelado. Quería entrar aquí al Callejón de las Cacleas para ver... porque anoche sentía un olor bien fuerte de esta área, un olor bonito. Ya estoy viendo por qué. Miren cómo está el calor, que las flores se están quemando. Voy a tener que echar agua de todas maneras porque aquí debajo de este alero algunas olorquídeas no reciben agua. Y... si bien las olorquídeas no son de mucha agua especialmente las catleyas a la gente les hace falta agua eso no se puede obviar. Así que... si... mientras... el aguacero se decide a caer o no vamos a agarrar la manguera para echar un poco de agua aquí. Ya veo que me perdí la floración de una de las estapelias. Bueno, pero es que uno puede estar pendiente de todo, todo, todo a la vez en el jardín. Hay cosas que... demandan la atención en otras áreas y... y son cosas que a veces no... no esperan. Pero bueno, aquí vienen otras más. Que hay una... y otra... así que voy a estar... pendiente de ellas. Estas plantas aquí sufrieron muchísimo y tengo que cortarlas... para poder renovarlas. Para mí que les cayó como que un hongo. Pero bueno, como les dije... Algunas se ganan... otras se pierden. No... No se puede hacer todo. Pero siempre hay que tratar... siempre hay que tratar de hacer... todo lo posible... por nuestras plantas. A mí me apremia bastante... esto de echar agua... a mis plantas... porque... como les he mencionado... en algunas ocasiones... todos tenemos que sembrar nuestras plantas... de acuerdo a... a lo que es nuestro clima. Y tenemos que pensar... cómo las vamos a sembrar... para que puedan... déjame moverme un poquito para acá... para empezar desde atrás... desde el punto más lejos... ok... mirando... cómo vamos a hacer... para que ellas puedan... sobrevivir... los momentos más difíciles... de la temporada... de acuerdo a nuestro clima... bueno... como les he dicho muchas veces... aquí en Puerto Rico... esto es un clima tropical... eso quiere decir... que básicamente... tenemos dos temporadas... mucho calor... o mucha lluvia... y cuando estamos en temporada de lluvia... que es básicamente... nuestro otoño... e invierno... pues... si las plantas no están sembradas... para... poder soportar esa lluvia... ahí es que vienen... los problemas... de que... especialmente cuando se cultiva alquídea... los problemas de que... el sustrato... se moja tanto... y tanto... y tanto... vamos a ajustar aquí esto... ok... se moja tanto... y tanto... y tanto... que no hay forma humana... que ellas aguanten... esa cantidad de agua... y viene la inevitable pudrición... y con la pudrición... si nos damos cuenta... cuenta tiempo... viene la desesperación... de tratar de salvar las plantas... y primero que nada... no se tiene un jardín para... para estar uno de crisis en crisis... esa no es la idea de tener un jardín... un jardín tiene dos propósitos... uno es... brindarle a uno entretenimiento... actividad... un hobby... que te brinde paz... y serenidad... y la otra es... si en el jardín incluyes... plantas... digamos... plantas medicinales... hierbitas para cocinar... algún que otro vegetal... recibes también... ayudar a nuestro sustento... pero de una forma... amena... no es cuestión de que vamos ahora... a tratar de tener... un jardín... un jardín... con tantas y tantas cosas de comer... que no tengamos nunca que ir al súper... si usted tiene la dicha de vivir... en una estancia... una parcela... una pequeña finca... o su casa... está bendecida con tener un terreno grande... pues... anímese... anímese y siempre... porque nunca está más... nunca está de más... tener cosas para comer... y si eso es cierto... casi todo el tiempo... se hace aún más cierto... ahora que... los precios de todo... están subiendo... y a mí me ha sorprendido... este... porque en mi ignorancia... gente... porque uno no lo sabe todo... ay cómo cojo esto... ahora... en mi ignorancia... yo pensaba que todo este conflicto... que estaba ocurriendo... no iba a estar tocando... a Sudamérica... a Centroamérica... pero ya he tenido... varios comentarios... este... no en el canal... sino en... en el grupo de Facebook... que tengo... que es hermano... de este canal... y personas... me están informando... de que sí... eh... están subiendo... los precios de todo... una... suscriptora... de Perú... Yoli... me hizo el comentario... de que sí... que en su país... están subiendo... subiendo los precios de todo... aunque gracias a Dios... no está escaseando nada... ese no es el hecho de Puerto Rico... aquí sí hay cosas... que están escaseando... no a nivel de que tú digas... Dios mío... no lo encuentro... pero sí a nivel de que te sorprendas... cuando vas al supermercado... y ves que no hay... y entonces... si es muy grande... tu interés o necesidad... en tener ese artículo... pues tienes que... tienes que moverte... a otro supermercado... que tal vez te quede... un poquito más lejos... o algo incómodo... para llegar... si es que de verdad... te hace falta... ese producto... así que no está... no está de más... ponernos a sembrar... y como comenté... en... en el grupo de Facebook... hay personas que piensan... ay... pero es que yo no tengo... ¿dónde? mire... si usted tiene una casita... donde lo que tiene de tierra es... el encintado que está entre su casa... entre la acera de su casa... y la calle... ahí usted puede sembrar... usted puede sembrar... cosas sencillas... como lechuga... pimiento... tomate... hierbitas aromáticas... y si tiene la dicha... de tener un balconcito... ahí en el grupo de Facebook... les puse un video... de este señor... que tiene unas matas de tomate... pero que son... un escándalo de bellas... y están en... en un balcón... en un balconcito... porque... no se piensen que es un balcón grande... es un balconcito... y ahí él las tiene... y se le están dando preciosas... si usted vive también... en un lugar... que tiene... como un espacio... como un... tipo patio interior... que es... compartido entre los vecinos... ahí también puede sembrar... tal vez tenga que hablar con los vecinos... a ver dónde... ubica sus macetas... o sus... sus cubos... de sembrar... pero... de que la posibilidad existe... sí... la posibilidad existe... inclusive... si están de acuerdo los vecinos... se pueden poner de... de acuerdo... valga la redundancia... y decir... bueno pues tú... tú vas a cultivar... no sé... los ajíes... y tú te vas a encargar de los tomates... y hacen una especie de... de mini cooperativa... cuestión de que no se abrumen... todos puedan participar... y al final... a la hora de la cosecha... pues todos tienen el beneficio... de eso que han... que han logrado cultivar... así que... de que se puede... sí... se puede... se puede... hay que buscar... la forma... nosotros... en el mundo moderno... nos hemos... mal acostumbrado... porque es la palabra... nos hemos mal acostumbrado... a que... nos hace falta algo... y salimos corriendo... para el tianguis... para la bodega... para el mercado... para el súper... a buscar... todo lo que nos hace falta... y cuando digo todo... es todo... nuestras abuelas no... no funcionaban... de esa forma... sí... estoy segura... de que muchas de ellas... iban... el sábado... el domingo... al mercado del pueblo... o como le decimos aquí en Puerto Rico... a la plaza del mercado... y muchas veces... esa salida... tiene también... el propósito... de socializar un poco... porque uno... uno se aburre a veces... de estar tanto tiempo... metida en la casa... pero siempre tenían... en su patiocito... cositas sembradas de comer... cositas que si de pronto... vas a hacer un guiso... sales afuera... buscas tus hojitas... agarran uno que otro tomate... y cuando vienes a ver... tienes todos los elementos... para un guiso bien... sabroso... y todo está... hecho en tu casa... así que sí... es tiempo de pensar en eso... y ya sé que este es el segundo video... en el que estoy hablando de esto... pero... yo como veo las cosas aquí en Puerto Rico... y por supuesto... esta es solamente mi opinión personal... en base a lo que es mi vida aquí... pero yo estoy viendo las cosas que se están poniendo... vamos a decir que fuertes... fuertes... este... yo lo siento... cuando voy al súper... el dinero no me da como me daba antes... yo tengo una partida que se separa... que es únicamente... para los gastos de súper... y de ahí sale también... pues el dinero para... la gasolina de mi carrito... que gracias a Dios... de verdad que es... un carrito... pequeñito... y muy económico... porque si no... me estuviera llevando la miseria ahora... con el precio de la gasolina... pero no... mi carrito hasta ahora... se está llenando con... entre 25 y 30 dólares... dependiendo de... cuán ágil sea en ir a... a llenar el tanque... pero no... no... no así con... con la compra del súper... antes... yo iba y hacía... hacía... el mercado o la compra... y se me iba... tal vez la mitad... de lo que ya se había determinado que iba a ser... para comida... la otra mitad... pues me quedaba para... para comprar algo que le hiciera falta a mis plantas... para... mi gasolina... como les mencioné... algún antojo de plantitas... a veces... llevar a los niños a... a un fast food... a comprarles algo de comer... o una meriendita... de un mes para acá... ese escenario... ha cambiado... y ha cambiado mucho... eh... la salida... al fast food... ya la eliminé... ¿por qué la eliminé? porque es imposible... que yo me vaya a gastar... le estoy hablando desde mi presupuesto... si usted tiene más... pues bendecida sea... y... gaste usted su dinero... como usted quiera... y sea feliz... pero para mí... es imposible... contemplar... el que me voy a gastar... 25 dólares... hola Mili... otra vez por allí mi vecina... un momentito... ven acá Mili... saluda a la gente del canal... esa es Mili... mi vecina de atrás... la que tiene mucha ropa... bueno... aquí todos tenemos ropa... porque yo tampoco... tengo lavadora... jajaja... pero miren... ella también tiene... su jardincito... con muchas plantitas... y del lado de allá... ella tiene... una siembra... de lo que aquí llamamos... gandules... que son unos frijolitos... que nos gustan mucho... en Puerto Rico... yo estoy hablando... con mis... suscriptores... del canal mío... de YouTube... en algunos países no... y mientras que aquí... nosotros nos los comemos... porque nos gustan... hay países... donde... eso es comida... para los cerdos... sí... aquí es un tesoro... yo tengo... también... ah... mira... ahí tienes otra plantita... qué bien... qué bien... y tengo... ajá... y tengo... qué bien... yo ahora voy a estar trabajando... en el rinconcito... del otro lado... para preparar mi huerto casero... bueno... pues te dejo... que voy a seguir por acá... cuídate... bye bye... pues sí... esa es mi... mi vecina Mili... yo la quiero muchísimo... y aunque no nos visitamos... de casa en casa... nos visitamos... de patio a patio... sí... aquí todo el mundo es muy privadito... no... no andamos en la casa de nadie metido... en los patios sí... de verja a verja... bueno... vamos a seguir por acá con... esto... echarle agua a las matas... seguimos por aquí... pues sí... fíjense... mi vecina Mili es... un poquito mayor que yo... digamos que bastante mayor que yo... y ella tiene ánimo todavía... de estar sembrando... y yo creo que eso es algo que... no importa la edad que usted tenga... en estos momentos... hay de verdad que hacerlo... hay de verdad que hacerlo... mi gente... a mí no me gusta estar metiéndole miedo a nadie... pero... yo le mentiría si le dijera que... que me estoy preocupada... sí, estoy preocupada... hay muchas personas... en youtube... que hablan de... de que si estamos al borde de una tercera guerra mundial... yo no lo sé... yo no lo sé... yo no lo sé... y no me voy a poner a especular sobre eso... de verdad... no quiero entrar en esa dinámica... pero lo que yo sí sé... es que cuando hay conflictos bélicos... que afectan... las áreas de combustible y alimento... esto es una voz de alerta... y por qué digo que hay las áreas de combustible y alimento... bueno... hasta los Estados Unidos... dependía muchísimo... del petróleo de Rusia... ahora con las sanciones que están impuestos... pues... eso ya no está... eh... así que ahora... el petróleo en los Estados Unidos... está mucho más caro... y cómo nos afecta eso... bueno... oíganme... las maquinarias de los granjeros... de las... personas que trabajan en las... en las... en las fincas... donde crece todo nuestro alimento... con qué ustedes creen que se mueve... con diésel... con petróleo... con gasolina... si los precios subieron... cómo le van a hacer ellos para... para poder estar... trabajando con esas máquinas... vamos a suponer que sí que tuvieron... para trabajar todas esas plantas... todas esas cosechas... y poder cultivarlas... y a la hora de transportarlas... los camiones que la transportan... con qué se mueven... con diésel... con gasolina... todo esto afecta... y son cosas que tenemos que pensar... y son... elementos que nos van a afectar... no importa donde usted diga... porque que yo sepa... hasta ahora... no se ha inventado ninguna maquinaria... que pueda moverse... digamos que por obrigracia del Espíritu Santo... así que... eso... gústenos que no... son cosas que tenemos que considerar... por otro lado... miren lo que está pasando en el mundo... en Estados Unidos están teniendo... una... sequía... en las áreas donde usualmente se cosecha... todo lo que es... las legumbres... las salinas... hay una sequía... horrorosa... inmensa... algo que no se ve... más que cada 200 años... y resulta que este es el año... donde parece que se antojaron... de que se cumplieran los 200 años... y eso es lo que está pasando... si a eso ustedes le añaden... que Ucrania... que es la región... que está sufriendo... este embate de la invasión por los rusos... se llama... la canasta de pan del mundo... porque Ucrania es un país inmenso... y la producción de trigo... que ellos hacen... generalmente... alimenta a todo el mundo... que ustedes piensan que va a estar pasando... escasez... escasez de trigo... así que... como ustedes ven... hay cosas que pasan... en un extremo del mundo... que gustenos o no... nos van a afectar a nosotros... y por eso es que... dentro de nuestros medios... dentro de nuestras capacidades... tenemos que prepararnos... yo no sé hasta dónde va a llegar todo esto... hay palabras que no quiero ni siquiera considerar... porque... primero... hay... miren qué lindo... qué belleza... me moví para acá... porque vi estas rosas... miren qué bonitas... nunca me ha gustado tomar decisiones... eh... motivadas por el temor... no... eso no es forma de vivir... no se puede vivir... en base al temor... hay que vivir siempre... esperando lo mejor... deseando lo mejor... pero... preparándose... preparándose... eso es como cuando usted va a tener un bebé... usted no espera estar... con los dolores de parto... para decir... ay... me hacía falta... una canasta... o una cuna... o... no... desde el momento en que usted se sabe embarazada... usted comienza... a prepararse... aunque sea mentalmente... en términos de... qué me va a hacer falta para este bebé... dónde voy a poner las cosas... empieza también a guardar... porque... no tiene tanto dinero... para decir... bueno... pues cuando venga lo compro todo... no... tengo que aprovechar para ir comprando... poquito a poquito... tengo que aprovechar... si esto está en especial... no sé por cuánto tiempo va a estar en especial... así que sí... hay que prepararse mi gente... hay que prepararse... y prepararse también quiere decir... prepararse con sus plantas... como dije... en una... publicación del grupo... si usted es una persona dedicada... a su jardín... como sé que muchos de nosotros... lo somos... hay cosas que... gustenos o no... tenemos que considerar... yo tengo un montón de plantas... que viven en canastas... como son plantas de canastas... muchas de ellas... por no decir todas... dependen... de los fertilizantes... para ser nutridas... porque ellas no están... este... en tierra... así que si no tienen fertilizantes... pues se les hace muy difícil... estar... creciendo... bonitas y saludables... así que... en esto de yo... estarme preparando... pues sí... tengo que... prepararme... comprando fertilizantes... y tengo también que... educarme... que es lo que he estado haciendo... mayormente... en cómo desarrollar... y tengo también que... fertilizantes caseros... por eso me ven que estoy... guardando las cáscaras... de todos los vegetales que... y el legumbre... todo lo que se usa... en la cocina de la casa... lo estoy guardando... lo picoteo pequeñito... lo pongo a secar... picoteo las hojas de las palmas... recojo palitos... solo... para estar... haciendo... un sustrato casero... que a la vez sirva de sustento... y alimento para mis plantas... sería muy triste que por yo... ay miren esto... como está esa idea... de... pulgones... ya mismo vengo... y les echo alcohol... pero bueno... tiré un montón... no sé dónde cayeron... pero... se van... eh... pero sería muy triste que por... por yo no ocuparme... sino estar nada más que... preocupándome... yo vaya a perder... todas estas plantas... que... si bien no es que yo viva de ellas... porque... como ustedes saben... yo vendo... una... tal vez dos veces al año... y unas pocas... tampoco es así como que... voy a vender... para poder vivir de esto... yo me las disfruto... y en su momento... he pagado buen dinero... para mí... para poder tenerlas... y... precisamente como... como... mis... economías... no son las más... fantásticas del mundo... yo compro plantitas pequeñas... a las cuales dedico mucho tiempo y esfuerzo... para que crezcan y estén hermosas... así que... para mí es... más importante todavía... asegurarme... poder... cuidarlas bien... porque si pierdo alguna... las probabilidades de que la pueda... tener otra vez... no van a ser muchas... así que eso también hay que hacerlo... bueno... bueno... me voy a despedir de ustedes... me está costando mucho trabajo... estar... echando agua... con la cámara aguantada... con la cámara... es el teléfono... pero... igual me cuesta mucho trabajo... así que... los dejo por hoy... no se queden sentados... en las... en las pajas... como dice el refrán... ocúpense... de hacer lo que tengan que hacer... para asegurar... su bienestar... el de su familia... y el de sus plantas... y no se olviden de sus mascotas... que ellos también comen... bueno... ahora sí... peleando con esta manguera... me despido... bye bye...